¡Suscríbete al canal! 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 A las Moonglips que había robado de igual manera. Y estaba con Amplify Damage. El daño superior por parte de Watson. Ojito en la parte inferior. La sabe el Boomerang también. Seb está comprometido. Right click nada más. Y hasta luego en la bolsa Seb. Porque el crecimiento... Uy, cuidado con Whisper. Se derrite en la parte central. Ojito. Veamos qué pasó con Whisper. Intentaba sacar la cabeza. Kleiner también. Y no le da tiempo a utilizar la B-cabe siquiera. Ay, ay, ay. Se derrite. Es lo que les digo. Veamos. Kata Obi ya entrando. Watson a rango de tier 3. Otra vez se va a lanzar DM. Sosbacher que logra impactar también. Chuck Schutzer se prepara a BCM. Lo manda para atrás. Está completamente silenciado. Y consigue la baja. Consigue. Sí, sí, sí. Hasta luego, Pangolier. El equipo de OG respondiendo al menos a la defensa. Se van por Watson. Entra Yuragi también. Lanza la ola. Atención con esto. Se complica la cosa. Ambos están con el Blasmon Glips. Se va la primera vida. Atención con Ari también. El Eclipse de Luna. Bastante bueno. ¿Dónde está? La avalancha entonces lo manda para atrás. Pero simplemente la copia. Retrocede tranquilamente BCM. Sacaron a Ari de la base. También Watson termina con la baja del mismo. La X marca el lugar. Se prepara BCM. Logra impactar el torrente. La BKB también. Que se prende por parte de Watson. Quiere seguir pegando. BKB de parte de Taño. También se empiezan a replegar. Cuidado. Viene la avalancha. Cuidado con el daño. Es bastante fuerte por parte de Watson. Con el tose de arriba abajo también. Sigue pegando Yuragi. Pero el daño no creo que sea suficiente para matar a este Morphling. Ahí depende de respuesta. Se compra Ari con el buyback también. Y consigue los impetus. Y es finalmente Whisper. Quien termina con la vida de Watson. Atención con Fishman. Ahí lanza tal vez. No. Se va a retirar Fishman. Viene Kataomi. También la ardilla que está haciendo un dolor de cabeza. Va a cortar la wave. Gleimnir cortando un poco los Crips. Podrían atrapar a Fishman. Cuidado. Se da cuenta Whisper. El Inkswell que logra impactar. Se prepara Godrebook también. ¿Qué pasó con esa lanza? Whisper no impacta. Lamentablemente. No te lo creo. ¿Qué pasó ahí? Phantoms Embrace también logra evitar el torrente. Impacta sobre Whisper. Lanza la Force Staff. El Choco Fate finalmente consigue Yuragi. La baja. Logra meter a Whisper a la base. Cuidado que se complica. El Stunky logra impactar. Prende la BKB. Viene el barcazo. No hay buybacks de momento. Lo pasa el equipo de Entity. Se compra Teji. Se vuelve a la batalla. Se prepara BCM. Tiene que salir del embate. Torrente que logra impactar. Y Tiny está comprometido. Daida el wave nuevamente. Lo manda para atrás. Madre santa. No tiene escapatoria. No tiene salida. Sharp Shooter. Boomerang. Hasta luego. Good bag. Desaparece BCM. Que te dure. Spock del equipo de OG. Cuidado en la parte derecha. Lo van a encontrar aquí. Va a ser No One. Marca la X. Y creo que sí puede ser bueno. Se prepara el Hacendo Bag también. Está completamente silenciado. Espiro Mars. Buena secuencia. Va a desaparecer. Creo que el Kunkka. Desaparece a manos de Yuragi. Sale el Coliseo de parte de Whisper también. Van a ir por quién. Va a ser por Fishman. Pero no. Yuragi. Yuragi cae a manos de Welton. Buena labor de Welton. Garry contra Garry. Prende la BKB también. Seft tiene que retirar ese Swashbucket. Logra impactarse. Queda estuneado. A Crunch Shot. De igual manera. Waveform. Llega Welton. Double kill. Pero ya tiene creo que el objetivo. Atención. Va directamente a Side of Bucks. El Coliseo también. Anticiparon a Whisper con la Side of Bucks. Era una trampa directamente. Prende las BKB. Se armó la grande. Yuragi no sabe a quién pegar. Yuragi no sabe a quién pegar. Yuragi no sabe a quién pegar. ¿Qué pasó mi hermano? Desaparece Seft también. Está completamente silenciado. Y el Kunka va a terminar por aguantar el embate. Desaparece uno. Desaparece Yuragi. Son tres bajas en contra del conjunto de OG. Se viene la cuarta. ¿Por qué no? En problema. Sari. Señores acá lo van a cantar posiblemente. Killing Spree. Cuatro bajas del conjunto. De Endity. Trece a treinta y uno en el marcador. 20K de valor. Nito. Los BKB los muchachos. De Endity. Watson va por la Tier 4. Quiere acabar a común lugar esta partida. Dos buybacks. Cuidado. Quieren defender. Se prepara NoWen también. No hay llueve de torrentes. En veinticinco segundos van para la Tier 4. Por la segunda Tier 4. Ahí también ponen las minas remotas. Treinta y cinco segundos sin el Tiny Kandak lanzada. O en este caso el Adatio Strike. Jota con la BKB de parte de Yuragi también. Está completamente silenciado. Yuragi. ¿Qué estás haciendo? Yuragi. Madre santa lo van a inhabilitar. Hasta luego desaparece Yuragi. Señores. No tienen carry. No tienen carry el equipo de OG. Se acabó. Se acabó. GG. Entity se lleva la victoria.